Para este año es Fernando López Macari, quien me acompaña en la línea de al sonar la campana. Fernando, mucho gusto. ¿Cómo se ve el panorama económico de México para este año? ¿Crecerá más la economía? ¿Bajará la inflación? ¿Qué pasará con el tipo de cambio? Mira, Víctor, en general anticipamos un año en México con un alto grado de incertidumbre, principalmente influido por tres factores. El primero de ellos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El segundo de ellos, la reforma fiscal aprobada recientemente en Estados Unidos y sus efectos en México. Y el tercero, y no menos importante, es el proceso electoral que estamos viviendo en México en el 2018 y que en julio decidiremos sobre el futuro de los próximos seis años. Estos tres factores sin duda inciden en un ambiente con un alto grado de incertidumbre. Estimamos que el tipo de cambio será durante el 2018 la variable financiera que va a absorber mayormente la incertidumbre y por ende es probable que se observen altos índices de volatilidad en lo que va del año. El primer semestre del año con una mayor depreciación del peso frente al dólar, principalmente influido por estas expectativas sobre el proceso electoral, y con una apreciación del peso referente al dólar de cara al segundo semestre, principalmente una vez que terminen los comicios, y siempre y cuando no exista un conflicto postelectoral. ¿Cuánto esperan que crezca la economía y cómo cerrará la inflación según sus previsiones? Pronosticamos para el 2018 un crecimiento económico nacional de 2.3%, con una inflación de alrededor de 4.10%, que es menor a la registrada en el 2017, que terminó en 6.77%. Respecto a la reforma fiscal en Estados Unidos, ¿qué propone el IMEF para contrarrestar sus efectos en México? Pues la reforma fiscal en Estados Unidos viene a poner a prueba la competitividad de México como país ante las economías internacionales. En el IMEF creemos y reiteramos el exhorto a las autoridades que debemos de impulsar una reforma fiscal integral que fortalezca las finanzas públicas, pero que también promueva la inversión dentro de los inversionistas nacionales e internacionales. Ahora, con la reforma fiscal en Estados Unidos, pues este caso se ha vuelto todavía más urgente y necesitamos contrarrestar los efectos que pudiera tener la reforma tributaria de Estados Unidos en México. Entendemos que son tiempos electorales y que una decisión de esta naturaleza tampoco se puede tomar de manera precipitada, deberían hacerse los análisis correspondientes y los acuerdos, negociaciones y cabildeos con los diversos actores políticos, pero sentimos que en el 2018 no debieran dejarse de hacer acciones puntuales para tratar de contrarrestar estos efectos. Tres de ellas en particular, Víctor, son permitir a las empresas acelerar la deducción de sus inversiones. La segunda es permitir una tasa de impuesto sobre la renta menor a la actual, a las inversiones, al retiro, perdón, a la reinversión de las utilidades y las empresas. Y por último, permitir la deducción total de las prestaciones de previsión social. Estos tres factores, sin duda, serían de implementación inmediata y no deberíamos de perder la perspectiva de que México requiere una reforma fiscal integral que disminuya la tasa de impuesto sobre la renta y privilegie una tasa generalizada de impuestos al consumo. Estamos a una semana del inicio de la sexta ronda de negociaciones del Telecán en Montreal. ¿México no debe ceder a lo que quiere imponer Estados Unidos? México debe de mantenerse atento a las demandas de todos los actores del Tratado de Libre Comercio. No debiera de ceder en aquellas que represente para la economía mexicana un riesgo que lo ponga en una situación de inestabilidad, sin duda. Pero también tenemos que ser conscientes que los tiempos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio se están estrechando cada día más. Tenemos elecciones en México y en Estados Unidos intermedias que sin duda se anteponen y pudieran estar en nuestra visión esperando un resultado de la negociación propuesto para después de las elecciones del 2018. En un año electoral como 2018, ¿cómo hacer que el gasto se convierta en una fuente de crecimiento económico no en un factor de debilidad de las finanzas públicas? La razón para la relación que debemos de buscar en el gasto con relación a la inversión debe ser cada vez mayor, mayor tendencia hacia la inversión. Necesitamos en México incrementar la calidad del gasto público. Requerimos hacer esfuerzos por elevar nuestros niveles de inversión. México ha logrado transitar de una economía que dependía de los ingresos petroleros a hoy una economía que depende menos de los ingresos petroleros y cada vez más de su recaudación. Necesitamos hacer que esa recaudación sea más invertida en temas de infraestructura, que el manejo del gasto sea más transparente, que México siga impulsando sus sistemas nacionales y estatales anticorrupción y con eso permitir un Estado de derecho y gobernabilidad mejor que no solo beneficie a los mexicanos, sino a todos aquellos capitales que quieran participar en nuestras economías. Fernando López Macari, muchas gracias por tus comentarios y éxito en tu gestión como presidente nacional del INEF. Gracias a ti, Víctor, y a todo tu amable auditorio.